Hola que tal estimados amigos de youtube, gracias por acompañarme en un video mas de este canal Les recuerdo que soy Kike Tecno y que soy de México Bueno pues el dia de hoy les quiero hacer este video de una manera muy especial Ya que para empezar quiero comentarles que estoy muy agradecido con todos ustedes Porque ya superamos los 7600 suscriptores Poco a poco pero vamos creciendo en el canal Así que les agradezco mucho el apoyo, los likes y los comentarios que siempre nos hacen favor de dejarnos Bueno pues hoy es un día especial para mi porque el dia de ayer se vencieron las 4 ocasiones en las que he solicitado el pin de Google AdSense Para poder verificar finalmente mi cuenta Y que este canal empiece a recibir las ganancias que se han acumulado desde el mes de diciembre hasta la fecha Ya en un par de ocasiones les hice unos videos explicándoles como empezó el canal Y algunas cosas muy padres que me sucedieron Si no lo has visto por ahí te lo encargo, te dejo aquí arriba una tarjetita para que lo veas Empecé a monetizar en el mes de diciembre Y fue como mediados de diciembre precisamente que Google me envió por primera vez el primer pin Entonces el primer pin me lo enviaron en diciembre, no llegó El segundo lo solicité en enero, tampoco llegó El tercero en febrero y tampoco llegó Hasta hace un mes solamente era necesario que lo pidieras en 3 ocasiones Si no te llegaba ya Google en tu cuenta de Google AdSense te habilitaba una posibilidad de que tu pudieras verificar tu cuenta Enviando unas fotografías de tus documentos de identidad Entonces el mes pasado yo ingresé a mi cuenta de Google AdSense Y que me llevo a la sorpresa de que ahora ya eran en 4 ocasiones en que tu tenías que solicitar el pin de Google AdSense Así que ahora es más largo el tiempo en que Don YouTube te pide que estés solicitando un pin que nunca va a llegar Si tu estás en esa situación y vives en otro lugar que no sea Estados Unidos Mentalízate que no te va a llegar Yo vivo en México como les comentaba en una ciudad donde el servicio postal ha sido sumamente eficiente Entonces yo estaba segurísimo que en cuestión de un mes o menos me iba a llegar Y ya han pasado 4 meses al día de ayer, se cumplieron exactamente 4 meses Y nunca me llegó, de hecho me encontré en un supermercado a un cartero después de haberle perdido la huella desde hacía mucho tiempo Lo abordé para preguntarle que onda con el servicio postal Me dijo que habían dejado de trabajar durante muchas semanas y que estaba todo vuelto a un caos Y que estaba muy mal el servicio Entonces por cuestión de la pandemia, si tú estás a la espera de tu sobre de Google AdSense Mentalízate que lo más seguro es que no te va a llegar Pero tranquilo o tranquila, no hay ningún problema La única cuestión es que vas a tener que esperar por lo menos 4 meses para poder hacer algo al respecto Es una larga espera, la verdad es agobiante Es algo que no podemos entender porque YouTube sigue recurriendo a un sistema tan primitivo, tan ineficiente Y peor aún en estos tiempos de pandemia para que tú puedas verificar tu cuenta Resulta sumamente frustrante y desmotivador Sobre todo para aquellos que recién están empezando a monetizar Y que quieren ya poder verificar su cuenta de Google AdSense Y así, aunque sea poquito o mucho, lo que tú ganes con tus videos en YouTube Poder recibir ese beneficio Pero te vuelvo a repetir, no tengas pendiente Si hay forma de poder verificarlo Y bueno, pues eso es lo que voy a hacer el día de hoy La sugerencia es que una vez que hayas pedido por cuarta vez el pin de Google AdSense Allí en Google, en tu cuenta de Google AdSense Te dice que tienes que esperar 30 días exactamente No menos, 30 días Para entonces sí poder verificar tu cuenta a través de la opción Que se te habilita en tu cuenta de Google AdSense Y eso es lo que voy a intentar el día de hoy Así quiero que me acompañen Para que verifiquemos juntos Si finalmente voy a poder verificar mi cuenta o no De eso se trata este video Así que quédate hasta el final Bueno, pues vamos a empezar con el proceso Para poder verificar mi cuenta de Google AdSense Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión En tu cuenta de Google AdSense Yo ya lo hice, como pueden ver en pantalla Aquí en la parte derecha donde dice salto Aparecerá el dinero que tú tengas acumulado Ya sea durante un mes, dos meses, tres meses O los cuatro meses que hayas tenido que esperar Como es en mi caso Le repito, tuve que esperar desde el mes de diciembre Hasta el día de hoy Que es 8 de abril del año 2021 Bueno, en la parte de arriba quiero hacerles notar Que aparece una leyenda donde dice Que mis pagos se encuentran retenidos Esto es debido a que yo no me ha llegado el PIN No he podido verificar yo mi cuenta de Google AdSense Y también dice que tengo menos de un mes Para verificar mi cuenta a través del PIN Que no me ha llegado Y que si no lo hago Los anuncios dejarán de mostrarse en mis videos Lo cual repercutiría en que Pues dejaría de ganar dinero con mi canal Bueno Bueno, si recorremos un poquito más aquí abajo Aquí nos aparece una palomita De que está pendiente la verificación Miren, si le damos nosotros aquí en la parte de abajo Donde dice verificar Se nos abre este recuadro Si a ti te llega el PIN Pues aquí lo ingresas Comentarte que el PIN es una serie de 6 números Que no tiene nada que ver con tu ID de editor Que es una clave que te proporciona Google AdSense Como pueden ver aquí en pantalla Empieza con las letras P, U, B, guión Y 16 números adicionales Esto nada tiene que ver con el PIN Así que volviendo a donde está Volviendo a donde estábamos No te vayas a poner aquí a ingresar números a lo loco A ver si le atinas Porque si lo haces de manera incorrecta En 3 intentos Te van a bloquear Y tu canal inmediatamente se va a quedar sin anuncios Y ya no vas a ganar dinero Y te vas a meter en un problema Así que no te pongas a jugar con esto Porque es una cosa muy muy seria Bueno, una vez que tú hayas agotado Las 4 solicitudes De que te envíen el PIN Y no te llegó Aquí ya no te aparece La opción de volver a solicitarlo Como pueden ver en pantalla Aparece así como que en color gris Yo ya no puedo volver a solicitarlo Porque ya lo hice las 4 veces reglamentarias Entonces ahora Lo que Google AdSense ha hecho Es habilitarme la posibilidad De verificar mi cuenta de Google AdSense Sin necesidad de el sobre Que donde te envían el PIN Entonces vamos a darle aquí a los 3 puntitos Le vamos a dar en ayuda Y bueno, aquí te explica un poquito Acerca de lo que es el PIN Aquí te menciona que por el COVID Hay retrasos Que bueno, disculpes las molestias Algo muy importante Miren, aquí en la parte de aquí abajo Quiero comentarles lo siguiente Ya les comenté que el PIN Es un número de 6 dígitos Y que no tiene nada que ver Con el ID de editor Que ya les mostré ¿Sí? Algo bien importante Miren, yo tenía esta duda Cuando solicité Por segunda vez el PIN Y no llegó Y lo solicité por tercera vez Se me vino a la cabeza Que qué tal si yo el día de hoy Solicito un nuevo PIN Y el PIN anterior Que no me había llegado Me llegara al otro día Por ejemplo ¿Qué es lo que sucedería? Yo pensaba que cada vez Que tú pedías un PIN nuevo Era un número diferente Y no Todas las veces que tú lo solicites Es el mismo número Es el mismo PIN Así que no va a haber ningún problema Así te llegaran los 3 O los 4 PINes juntos Acumulados Y tú abres los 4 sobres Es el mismo PIN Así que no tengas temor de nada Simplemente es cuestión De que esperes Y que si corres con fortuna Pues te llegue finalmente tu sobre Otra cosa muy importante Que quiero comentarte Es que este sobre Te lo envían por correo ordinario O sea No van a llegar los de UPS O los de FedEx O los de Estafeta A llevarte este documento Y que tú tengas que estar Forzosamente en la casa Porque es otro pendiente Que algunos tienen De que pues es que yo salgo a trabajar O no A veces no estoy en casa ¿Qué tal si llegan con mi sobre Y no estoy para recibirlo Y lo devuelven Cosas así No es un correo ordinario Va a llegar un cartero Ya sea en su moto En su bicicleta O a pie Te lo va a echar en tu buzón O te lo va a vetar ahí en tu patio Y ya se acabó ¿De acuerdo? Entonces No es necesario que estés ahí Y no te va a llegar por paquetería Bueno Si recorremos un poquito más para abajo Le vamos a dar aquí Donde dice Herramienta para solucionar problemas Con el PIN Vamos a darle clic ahí Aquí vamos a ver que Menciona que tenemos nosotros Que haber conseguido más de 10 dólares O el equivalente En el país donde tú vivas Para que tú puedas cobrar el dinero Que hayas ganado con tu canal Bueno Aquí nos sugiere que lo primero que tenemos que hacer Es iniciar sesión En nuestra cuenta de Google AdSense Ya les mostré que yo ya lo hice Ya tengo abierta aquí arriba la ventana Y vamos a darle aquí Que sí Se abre una nueva pregunta Dice ¿Ha recibido su PIN? Bueno pues En nuestro caso no Así que vamos a darle ahí que no Se abre una nueva pregunta ¿Ha solicitado ya cuatro códigos PIN de sustitución? Antes nada más eran tres Ojalá que Don YouTube Cambie esto a la brevedad posible Porque es inconcebible que siga con este sistema De verdad Hay formas mucho más eficientes Y mucho más modernas y rápidas Para que se pueda hacer esta verificación Y evitar esta larga Y fastidiosa espera Entonces ¿Ya ha solicitado cuatro códigos PIN de sustitución? Pues sí Ya hemos solicitado los cuatro Dice A partir de la fecha que ya En que se haya generado su primer PIN Dispone de cuatro meses para introducirlo en la cuenta Si no lo introduce en el plazo de cuatro meses Dejaremos de mostrar anuncios En sus páginas En este caso En nuestros videos de YouTube Bueno le vamos a dar aquí Póngase en contacto con nosotros Y bueno pues aquí ya está Este Habilitada La opción De que podamos nosotros Verificar Nuestra cuenta de Google AdSense Sin el sobre Sin el código PIN Que viene en ese sobre Que nunca va a llegar ¿De acuerdo? Entonces aquí nos pide que llenemos Datos importantes En este caso El nombre Aquí en el primer campo Vamos a ingresar Nuestro nombre No vas a poner el nombre De tu canal Vas a poner tu nombre Con tus apellidos Algo muy importante Que debes de hacer Es poner tu nombre De manera correcta Hay mucha gente Que tiene muchos problemas Debido a que tiene dos O hasta tres nombres Y a veces Esa persona se ha mal acostumbrado Solamente a usar Solo su primer nombre Por ejemplo aquí en México Hubo un tiempo En que a todas las mujeres Les ponían María Fulana de tal Pero hay muchas personas Que en lugar de María Susana Nada más usa Susana Y fulana de tal Esos apellidos Entonces tienes que poner Tu nombre tal Y como viene En tu credencial De elector O si vives en otro país Tal como venga En tu carnet de identidad Tal y como viene allí Porque si no De lo contrario Puedes tener un problema En que Google AdSense Acepte Esta información Y no te verifique Tu cuenta Bueno Aquí en la parte de abajo Vas a poner Tu correo electrónico El correo electrónico Con el que estás Tu dado de alta En Google AdSense En tu cuenta de YouTube ¿De acuerdo? Bueno En el espacio de aquí abajo Vas a poner Tu ID de editor De Google AdSense En este caso Miren Voy a regresar A la ventana primera Que tengo aquí arriba Aquí aparece tu ID de editor Entonces lo que vas a hacer Es copiarlo ¿Verdad? Lo vas a copiar Y lo vas a pegar Aquí en esta sección Ya que llenaste Esos tres espacios Ahora lo que vamos a hacer Es elegir Los archivos Que vamos a mandarle A Google AdSense En este caso Unas fotografías De nuestra credencial De lector O de tu documento De identidad Que se use En tu país Algo muy importante Es que tienes que tomarle Unas fotografías Donde se vea claramente Que no se vea burroso Donde se vea perfectamente claro Tu nombre Y tus apellidos Si tu documento De identidad Trae información Por delante Y por detrás Tienes que tomarle foto De ambas caras Si solamente trae un frente Y en la parte de atrás Es en blanco Bueno pues nada más Con que le tomes Foto a la parte frontal De tu documento De identidad Con eso será suficiente Entonces le vamos a dar aquí En elegir archivos Bueno yo aquí En el escritorio Yo ya tengo Estos dos archivos Que voy a agregar Vamos a esperar Que se carguen En mi caso Es mi credencial De Elector O mi INE Como se le llama Aquí en México Que trae Vista por ambos lados Y bueno pues Aquí Aquí explica precisamente Algunas cosas Sobre los que Les acabo de comentar Algo muy importante Que quiero comentarles Es que Puede haber un problema Si los datos Que tu ingresaste En Google AdSense Difieren De como viene Tu credencial De identidad Es decir Si tu ingresaste Una dirección X En tu cuenta De Google AdSense Pero tu ya no vives O te acabas de cambiar A otra casa A otro domicilio Y tu mandas Tu credencial Y no coincide La dirección De tu credencial Con la dirección Que tu ingresaste En tu cuenta De Google AdSense Cuidado Porque puedes Tener un problema Y que Google AdSense No acceda A verificar tu cuenta Entonces ¿Qué es lo que puedes hacer En este caso? Bueno En este caso Nada más asegúrate Que la información De tu domicilio Que está en Google AdSense Coincida Con lo que viene En tu documento De identidad De tu credencial De lector Como sea Que le llamen En tu país Si es necesario Cambiar esa información En tu cuenta De Google AdSense Hazlo Porque si no Va a haber ahí Una discrepancia Y puede haber Algún problema Bueno pues ya hicimos esto Ahora lo único Que resta Ay la verdad Es que estoy hasta Medio nervioso Después de esta larga Espera Pues enviar Esta información He visto que Algunos Lo han hecho Y prácticamente De manera inmediata Les han respondido A través de un correo Electrónico Informándoles Que su cuenta Ya ha quedado Verificada No sé si vaya a ser Igual en mi caso O vaya a tener Que esperar Dos o tres días O más tiempo Bueno eso ya Se los informaré Conforme edite Este video Y bueno vamos a hacer Changuitos Como decimos Aquí en México Y vamos a darle Enviar Y a ver que sucede Bueno aquí dice Si la consulta Se refiere a su propia Cuenta Y requiere que tomemos Alguna medida Intentaremos resolverla En un plazo De 24 horas No obstante Según el volumen De mensajes Que recibamos Es posible que tardemos 48 horas o más En contestar Gracias por su paciencia Bueno pues vamos a ver Que tanto se tarda Bien queridos amigos Ya estamos de vuelta Cuatro días después Hoy es lunes 12 de abril De 2021 Todo lo anterior Que vieron en el video Eso fue el día Jueves 8 de abril Finalmente Google AdSense Me ha respondido Cuatro días después Hoy lunes Y ya han verificado Y ya han verificado Mi cuenta Sin necesidad De el pin Que nunca llegó Lo hicieron de manera manual Miren les muestro aquí El correo que me llegó Estimado Enrique Gracias por su mensaje Dice aquí Hemos reemplazado Bueno quiero mostrarles Aquí en una pestaña Que tengo abierta Mi cuenta de Google AdSense Aquí en la página principal Antes aparecía Una leyenda En la parte de aquí arriba Como les mostré Al principio del video Donde decía Que los pagos estaban retenidos Y bla 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 ¿Verdad? Así que aquí ya no aparece nada En la sección pagos Tampoco aparece nada Ninguna retención De los pagos Ni nada por el estilo Así que ya Mi cuenta Finalmente Ya quedó Verificada Finalmente Después de cuatro Angustiosos Y larguísimos meses Ya podré Cobrar Las ganancias De mi canal Bueno y ya para terminar Este video Y que no se haga demasiado largo Algo muy importante Que quiero decirles También es que Parte del proceso De poder verificar Tu cuenta de Google AdSense Es la cuestión De donde te va A depositar el dinero Obviamente Tu debes de tener Una cuenta bancaria En donde te puedan hacer Una transferencia electrónica Puedes tener Una simple cuenta de ahorros En un banco Donde te entregan Una tarjeta de débito Y te van a entregar Una cuenta clave Para que te pueda Hacer una transferencia Google De tus ganancias De YouTube Aclarándote Que la cuenta clave No es Los números Que trae La tarjeta de débito Que el banco Te da Cuando tu abres Una cuenta de ahorros Tampoco es Tu número de contrato La cuenta clave La cuenta clave Es un número especial Para que tu puedas Hacer transferencias Electrónicas O que te puedan hacer Una transferencia Electrónica A ti Si tu ya tienes Abierta una cuenta Y no sabes Cuál es tu cuenta clave Porque nunca has hecho Transferencias electrónicas O te han hecho Transferencias electrónicas Puedes buscarlo En tu contrato Si ya lo perdiste Ya no sabes Donde quedo Bueno Puedes checarlo En la aplicación Para celular De tu banco Si es que la tienes Instalada Y si no Pues puedes ir Directamente al banco Y explicarles Pues que necesitas Saber cuál es Tu cuenta clave Porque te van a hacer Una transferencia Electrónica Algo también Importante Que necesitas saber Es que No cualquier Tarjeta Para poder Pagar Y todo eso Te va a servir Por ejemplo Aquí en México Existe una Que es muy famosa Que es La puedes comprar Por 30 pesos En el Oxxo Es una tarjeta Llamada Saldazo Hasta donde yo sé Esas tarjetas No sirven Porque no tienen Cuenta clave Puede ser que esté Equivocado Pero hasta donde yo He escuchado Ese tipo de tarjetas No Hay muchas otras Que han surgido Recientemente Que te las mandan Por correo Parecidas a las De saldazo Te las mandan Gratis hasta tu casa Y tú puedes irle Metiendo dinero A esa tarjeta Y puedes Pagar en las tiendas Y cosas así Para eso Si te sirven Pero para hacer Transferencias Electrónicas No te van a servir Para que quede Bien claro Google Solamente Te va a poder Depositar Las ganancias De tu canal De youtube A una cuenta Bancaria Punto Nada más Ahora que pasa Si eres por ejemplo Menor de edad O que tú no tienes Una cuenta bancaria Porque bueno La situación económica Está muy difícil Y no has tenido O no tienes En este momento Dinero No sé A lo mejor 3, 4 o 5 mil pesos Para que un banco Te pueda abrir Una cuenta de ahorro Que puedes hacer Si tú ya tienes Ganancias acumuladas En tu canal Y ya quieres Recibir esos beneficios Bueno Lo que puedes hacer Si eres menor de edad Pues que tus padres Te presten su cuenta Bancaria O si tú ya eres Mayor de edad Pues algún miembro De la familia Tu hermano Tu hermana Tu cónyuge Tu mejor amigo Alguien de extrema confianza Que si tenga Una cuenta bancaria Y bueno Allí Google Podría depositarte Las ganancias De tu canal Miren Vamos a Abrir mi cuenta De Google AdSense Miren Yo ya verifique Mi cuenta También lo hice El jueves pasado Y ya Google ya tiene Verificada mi cuenta Ya sabe El número De cuenta clave Y a que banco Me va a depositar Mi dinero En el caso tuyo Si todavía No haces este proceso Aquí en la sección De pagos Te va a aparecer Por aquí En algún lugar Donde diga Verificar tu cuenta bancaria Tu le vas a dar click Ahí Perdón que no se los muestre Pero como yo ya lo hice Pues ya no me aparece La opción Pero tu le vas a dar click Ahí donde diga Que te falta verificar El tema De tu cuenta De banco Le vas a dar click Y te va a aparecer Un recuadro Donde va a aparecer Una serie De bancos En el caso de México Que están Recibiendo Estas transferencias Por parte de Google Tu vas a escoger El banco Donde tu tengas Tu cuenta bancaria O la cuenta bancaria De tu papá De tu hermana Quien te la vaya a prestar Si es que no tienes una Seleccionas el banco Tienes que poner El nombre completo Bien escrito De la persona dueña De esa cuenta de banco Y vas a poner La cuenta clave Ya te expliqué Lo que es eso Y ya le das Pues enviar Y entonces Google lo que va a hacer Es una verificación De esa cuenta ¿Cómo lo hace Google? Bueno miren Les voy a mostrar Mi correo electrónico Cuando yo hice esto Que les acabo De escribir Me llegó este Correo electrónico Donde dice Se cambió la forma De pago principal Dice El 8 de abril De 2021 Se cambió La forma de pago Principal De AdSense Y bueno Ahí viene Mi ID De Google AdSense Dice que se cambió La forma de pago Principal No porque Ya tuviera una Simplemente No tenía yo Ninguna forma De pago Así que Aparece así Pero es porque Yo la introduje Por primera vez Le puse Que banco era Mi nombre Y el número De cuenta clave Eso yo lo hice El jueves 8 de abril Y 4 días después O sea El día de hoy Me apareció Este otro correo Donde dice Que ya se verificó Su cuenta bancaria Ya puedes comenzar A realizar Y recibir pagos En tu cuenta bancaria Entonces este es Digamos Uno de la parte De los procesos Para que finalmente Puedas verificar Tu cuenta Y ya Te puedan Depositar tus ganancias Bueno pues hasta aquí El video de hoy Espero que sea De mucha utilidad Mucho éxito A todos ustedes En su canal A los que ya Tienen algún camino Recorrido A los que van empezando Mucho ánimo Y mucha paciencia Y perseverancia Sobre todo No olvides dejarnos Tu like Algún comentario Y si no lo has hecho Pues suscribirte A nuestro canal Nos vemos muy pronto En el siguiente video Chau 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 chau